Cambiamos de tema, les vamos a mostrar lo que ocurrió en la jornada de ayer por la tarde, particularmente en la Florida de Rosario, con la aparición de una víbora, que causó gran conmoción, como ustedes saben, se trata de una jornada en la que se estaba llevando adelante la quinta particularmente, hoy es la sexta, de los Juegos Suramericanos de Playa. Sí, esta víbora, que estamos viendo en imágenes, realmente de dimensiones que sorprendieron, muchos se asustaron, imagínense ustedes, un metro y medio, trataron de capturarla, durante algunas horas, algunos minutos particularmente, después de que aparecieron las aguas, fíjense ustedes, son varias las personas que están dando vueltas, la tratan de retener de alguna manera, bueno, generó conmoción, como decíamos, ahí vemos, son dos o tres personas, hay algunos efectivos también policiales, hasta que finalmente logran capturarla, bueno, no mordió a nadie, no lastimó a nadie, ni tampoco hubo ningún tipo de inconveniente, después fue llevada a su hábitat natural. Fíjense ustedes, se resiste, los gritos, el temor, lo que ocurría en las arenas de la Florida. En el marco de los Juegos Suramericanos de Playa, bueno, podría haber generado otro tipo de problemas que afortunadamente no lo hizo. La logran ubicar en ese contenedor, en ese tacho y después se escapa, ¿no? Bueno, insistimos con esto, solo fue un susto y fue llevada a resguardo. Tiene que ver con lo que le venimos contando, donde han aparecido víboras y otro tipo de animales, producto de la crecida que fue. Y esto ocurrió en otro lugar de la República Argentina. Guazú es la mascota de los Juegos Suramericanos de Playa y esos son los Aguaraguazú. Un video que muestra a estos ejemplares que están corriendo a lo largo de un campo de arroz en Entre Ríos. Sorpresa también. Es el Aguaraguazú, una especie que está en extinción, por eso nosotros lo vemos o quizás nos familiarizamos un poco más con esto de los Juegos Suramericanos y la mascota. Finalmente también fueron capturados y llevados a su hábitat natural. Estaban huyendo de ese campo que vemos allí, después que estaban trabajando algunas cosechadoras en un campo de arroz particularmente. Bueno, es uno de los animales que tienen similitud o quizás uno se pone a pensar, es un zorro, es un lobo, un coyote. Bueno, no, es un Aguaraguazú, una especie autóctona de nuestra región. Ahí lo vemos, se escapaban, corrían, nadie los dañó y después fueron llevados a su hábitat natural.